lo que pido es que no nos tomen de estúpidos la noticia del día en este lunes es que Horacio Rodríguez Larreta ha decidido que en las elecciones, en una ciudad en la ciudad autónoma de Buenos Aires, digo de golpe todo el país está hablando de una elección municipal bueno, que en estas elecciones en Cava finalmente se vota el mismo día que las nacionales pero no con la famosa boleta sábana sino con dos sistemas separados por un lado se va a elegir presidente y cargos nacionales o presidenta en un sobre y por otro lado se va a llevar adelante vía votación electrónica lo que tiene que ver con los cargos comunales, bueno esto generó el enojo y desde estalló la interna de entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, con Vidal y Macri de un lado, con Bullrich y Larreta con los radicales del otro interna del PRO yo lo que quiero decir es no nos tomen de estúpidos porque las contradicciones basta con googlear un poquito y encontramos ¿cómo se votó en 2015 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿recuerdan el balotaje entre Larreta y Lustó? eso no fue el mismo día que las elecciones presidenciales digo por si alguno anda desmemoriados hizo voto electrónico en el balotaje entre Larreta y Lustó que fue muy reñido en el año 2015 después la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2019 decide por orden de Macri volver a las boletas sábanas y demás bueno y así Larreta obtuvo la reelección en su cargo en una forma bastante holgada pero no nos tomen de estúpidos porque María Eugenia Vidal impulsó la boleta única en la provincia de Buenos Aires porque Patricia Bullrich siempre dijo al igual que el propio Macri que las boletas sábanas y qué sé yo y qué sé cuánto resulta que ahora cuando queremos encajar al primo a Jorge Macri que ni siquiera tiene distrito es intendente de Vicente López en provincia de Buenos Aires ahora que lo quieren encajar de alcalde porteño está bien la boleta sábanas si esto ocurriera en Formosa diríamos que Infran no sé qué si esto ocurriese en Santiago del Estero diríamos que Zamora no sé cuánto entonces muchachos hagan lo que quieran con sus elecciones en definitiva pero lo que no vamos a tolerar es la hipocresía vamos a ver vamos a ver